El expresidente estadounidense Donald Trump ayer emitió su último mensaje, el de despedida, en uno que transmitió a través de la cuenta oficial de YouTube de la Casa Blanca, porque ya sabemos que sus redes sociales están canceladas. Y pues fue un mensaje básicamente de autoelogios y también dedicó palabras muy escuetas, deseando un buen destino a la administración entrante, sin mencionar una sola ocasión al presidente Joe Biden. Bien, Trump se va sin reconocer su derrota electoral y argumentando, sin insistir en ello ya, pero insistiendo, pues dejando ver que se trató de un fraude electoral. Se refirió también brevemente, sin aceptar ninguna responsabilidad, al llamado asalto del Capitolio por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero y dijo que, bueno, condenaba los actos de violencia. Recordar que Donald Trump se va de la presidencia de la República con un juicio político iniciado en su contra y, bueno, pues esto todavía tendrá un proceso legal y consecuencias legales que tendrá que afrontar el ahora expresidente. En Estados Unidos se acostumbra decirle expresidente, aun cuando hayan dejado el cargo. Así que, bueno, nosotros en México, para más referencia, le decimos expresidente. Dijo también que dejaba la frontera sur de Estados Unidos, la frontera con México, más segura, luego de años de medidas anti-inmigrantes y le agradeció, pues, al pueblo estadounidense por haberle permitido servir como presidente. Dijo que fue un privilegio y que pedía al gobierno, pedía a los estadounidenses, rezaran porque la nueva administración tuviera éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Donald Trump y su esposa Melania Trump abandonaron esta mañana, muy temprano, la Casa Blanca, lo hicieron a bordo del helicóptero presidencial y, pues, se cumple con esto lo que ya se había anunciado ampliamente, de que el presidente Donald Trump no asiste al tradicional encuentro entre el presidente saliente y el presidente entrante, tanto en la toma de posesión en la investidura como en la residencia antes del intercambio del poder. O sea, la ceremonia, digamos, oficial es que van a una ceremonia, va el presidente entrante a una ceremonia religiosa, muy cerca de la Casa Blanca, después se va a la Casa Blanca, las esposas de los presidentes, las primeras damas, tienen también una reunión previa, después el presidente entrante y saliente, así era el protocolo, y después de ahí se van juntos a la ceremonia de investidura y ahí termina el mandato. Pero Trump, de plano, pues, ni Trump ni su esposa, la señora Melania Trump, han tenido esta diferencia con Joe Biden y su esposa y simplemente ellos se fueron por su parte, tomaron este helicóptero de la Casa Blanca que los llevó al aeropuerto de Maryland y ahí Donald Trump dirigió su último mensaje, lo hizo entre vítores de sus seguidores, se despidió, le pusieron una canción de un par de canciones que fueron como sus canciones insignias y abordó el Air Force One para dirigirse a West Palm Beach, en Florida, donde por lo pronto estará en los próximos días en su resort de Mar-a-Lago, que es propiedad de Donald Trump, luego de cuatro años de gobierno no logró la reelección y ya le digo, enfrenta un nuevo juicio político, un impeachment que está todavía en proceso, se abrió un impas para dar paso a la investidura del presidente Joe Biden que ya finalmente, esto le digo, sucedió esta mañana y justamente para recuperar lo que pasó esta mañana, Joe Biden sin mayores sobresaltos, era pues una, había una sensación, había tensión en los Estados Unidos porque pudiera haber eventos de violencia o de sabotaje, finalmente Joe Biden esta mañana se convierte, esta mañana de miércoles, tiempo de México, se convierte en el presidente número 46 de los Estados Unidos, el demócrata realizó el juramento presidencial sobre la Biblia que ha pertenecido a su familia desde 1893, Kamala Harris también tomó protesta como primera vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, es la primera vez, esto es algo inédito también, que una mujer de ascendencia afroamericana, Kamala Harris, es vicepresidenta en los Estados Unidos, lo hizo ella ante la primera juez hispana también, esto es algo inédito, de la Suprema Corte, Sonia Sotomayor, quien ahí atestigó el juramento al cargo de Kamala Harris, que es la compañera de fórmula y ahora vicepresidenta de los Estados Unidos. El nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden tuvo un mensaje breve, concreto, no hizo mayores referencias a temas que se especulaba, hablaría, enfocó su mensaje inaugural en la necesidad de superar la polarización política, en lograr mayor unidad nacional y sobre todo le dedicó tiempo especial y buena cantidad de mensajes a el tema de la pandemia del COVID-19. Dijo para quienes lo apoyaron que será un presidente de todos los estadounidenses, dijo que la historia, la fe y la razón muestran el camino que es el de la unidad y que se debe ver al otro no como adversario, sino verlo como vecino, porque sin unidad no hay paz. Aseguró que va a enfrentar sus primeras acciones de abordaje, como dijo en su discurso, el de su gobierno será clave para enfrentar la pandemia. Dijo que Estados Unidos está entrando en el periodo más duro y mortífero de esta enfermedad y por lo tanto se debe dejar por lo pronto la política de lado y enfrentar la pandemia como una nación unida. Esto lo dijo antes de pedir un momento de silencio para honrar a las 400 mil personas que han muerto en los Estados Unidos desde que comenzó la pandemia el año pasado. También aseguró que hoy no se celebra el triunfo de un candidato, sino de la causa, de la democracia del pueblo, de la voluntad del pueblo. Dijo que hay mucho que reparar, mucho que restaurar, mucho que sanar y construir y aseguró que va a defender la constitución de los Estados Unidos. También dijo que va a actuar con decencia y con agradecimiento hacia los estadounidenses. Eso es en general lo que ha sucedido esta mañana allá en Washington. Joe Biden toma finalmente las riendas oficialmente de los Estados Unidos y se espera que en las próximas horas comiencen a darse ya anuncios importantes. Hay mucha especulación en México, por supuesto, hay especulación sobre qué va a pronunciar y qué va a decir Joe Biden respecto a la relación bilateral, respecto al tema de inmigrantes, etc. Pero es un hecho que la agenda del presidente Joe Biden pasa y atraviesa en este momento por el tema de lo que él mismo ha priorizado como un tema urgente, que es la pandemia. Estados Unidos es el país que ha presentado el peor comportamiento y que ha tenido los peores números, los peores datos, es el más afectado en el mundo. Esto para muchos en las lecturas ha sido y fue determinante, un detonante para que Donald Trump no hubiera conseguido la reelección, la forma en la que Donald Trump abordó la pandemia y bien podrían ser los números que tiene hoy Estados Unidos, el número de muertos y el número de contagios, casi medio millón de personas muertas. Podría referir y dejar muy claro cuál es el saldo del abordaje que hizo Donald Trump de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Así que Biden parece haber entendido el mensaje y enfocarse en las próximas semanas y días. Ya anunció un programa que es lo que se espera, que firme los decretos del nuevo programa multimillonario, el tercer programa multimillonario de rescate a las empresas y de apoyo a las personas que se han quedado sin trabajo en los Estados Unidos. Por lo pronto es sin dejar de ver el esfuerzo que está haciendo o que hará. Ya se verá el gobierno de Biden está a prueba ahora. Ya pasó la campaña. Ahora es tiempo de cumplir. Es tiempo de llevar las cosas a la realidad. Ya se verá si están realmente preparados y si habrá un golpe de timón en los Estados Unidos respecto al tema de la pandemia. Por lo pronto. Gracias por ver el video.